Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la primera edición del año de especiales de aquí se habla libertad, que sale hoy domingo veintiuno de enero del año dos mil veinticuatro, y no podía ser de otra manera, ya que estamos aquí arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco, que en X consiguen como arroba Mingo Piso 1, y Erika Mendoza Tobar, que consiguen también como arroba Ementof, también están en Instagram, pero lo importante es que nos busquen por aquí, por el canal de YouTube, donde nosotros presentamos nuestros puntos de vista, nuestro sentido de la realidad, y bueno, los queremos compartir con ustedes, gracias a la producción ejecutiva de Katherine Manzano, que se encarga de todos los entuertos de producción que nosotros le generamos, y siempre la ponemos contra la pared, este, contra reloj, porque bueno, siempre le enviamos los programas un poquito antes de la salida, y les decía que no podía ser diferente comenzar este, esta serie del año dos mil veinticuatro, sino con Miguel Fontán, que consiguen en X como arroba Miguel Fontán, analista político, analista económico, analista de la realidad, este, y bueno, que siempre genera controversia, porque dice lo que nadie quiere decir, y probablemente lo que nadie quiere escuchar. Así es la vida, Miguel Fontán, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Feliz año, querido amigo, feliz año a todos los que nos ven, donde quiera que estén, y a la hora que nos vean, y bueno, esperando esperando que sea un año, los que están fuera de Venezuela, un año próspero, este, y bueno, de mucho amor y paz, y los que están dentro de Venezuela, no sé qué tan próspero pueda ser, pero en todo caso, le deseo mucha salud, y mucha, mucho bienestar, y resistencia para el alma. Y eso de analista económico, no, no, ni analista político, hoy en día todas esas etiquetas de analista político me dan un poco de alergia, ¿no? Pero, en todo caso, ciudadano que quiere contribuir con la comprensión política del, del país. Bueno, ciudadano don Miguel Fontán, ¿cómo ves el año 2024? Coño, que empezamos con una pregunta un poco alentadora. Bueno, el 2024, yo creo que va a ser un año fuerte en el sentido de lo económico, hay muchas cosas que, que se van a intentar arreglar, no creo que, que, que terminen de, de desarrollarse, aunque es un año electoral, y cuando hay un año electoral, pues, siempre sale un poco de recursos a la, a la calle, ¿no? Esperemos. Vamos a ver que, si eso pasa, y que no genera inflación, ni, ni, ni de evaluación. Desde el punto de vista político, bueno, es un año que se repite, o, o repite las, las premisas de otros años, y, lamentablemente, no son alentadoras, ¿no? Tenemos un, un año electoral, y ese año electoral, eh, a pesar, tiene, tiene los mismos, a pesar de que hay otro, otro liderazgo, tiene la, los mismos mensajes que los años anteriores, en, en los cuales el venezolano fracasó electoralmente, porque no hay otra, otra forma de, 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 o, o, otro destino, que no sea el fracaso electoral, en, en los términos de cambiar de, de rumbo político, ¿no? Y lo digo porque, bueno, si, si no tienes la, las condiciones y las instituciones, si, si no cambian las reglas de juego, si son más o menos los mismos actores, el resultado sigue siendo igual. Yo creo que, yo, yo lo decía en otro programa, que es muy difícil, eh, opinar en una sociedad que está polarizada y llena de prejuicios, y no, lamentablemente, no son de juicios razonados. Esta, la sociedad venezolana es una sociedad en la que la verdad muchas veces entrega su existencia al intento ese de emerger cuando, de emerger, y cuando esa, esa verdad emergen, lamentablemente, es asesinada por las ganas de no saber de aquello, sobre todo los que, los que nosotros, en, en cuando teníamos, este, el programa de los miércoles, eh, decíamos que, eh, aquellos que prefieren la ilusión de un imposible, en lugar de sacrificarse en lo posible, de eso hicimos varios programas. Entonces, bueno, eh, yo creo que, lamentablemente, este triste relato de, de destrucción, y, y mediocridad que está llena Venezuela, no, no ha aprendido nada. La sociedad no aprendió la elección que le permita madurar, eh, en, en el tema político. Al contrario, cada vez que hay un candidato nuevo, un candidato que se remoza, y que es atrapado por esa maquinaria de la MUD, que ya va, ya no sé cuántos nombres tiene, pero es la misma esencia, este, cada vez que ese candidato opositor, entre comillas, sale a medirse electoralmente, eh, es cuando nosotros vemos esa falta de, de aprendizaje. Claro, el, el, hay varias cosas que tú has dicho que a mí me, me llaman la atención, ¿no? En primer lugar, efectivamente, el que la ciudadanía esté atrapada en una espiral perversa, el, el, con las mismas tensiones, el, con los mismos atractores, y que a veces, digamos, no logra apreciar cuáles son las diferencias y las semejanzas, y por lo tanto, sigue, el, el participa en, en una puesta en escena que parece el, más de lo mismo. Aunque cambien los actores, aunque cambien el nombre de la obra, aunque cambien en algo el decorado, termina siendo el mismo argumento. Y allí hay una, una, digamos, el, un fracaso, el, el fracaso de la ciudadanía que tiene que ver con el verse sometidos a participar en el mismo argumento, y el no caer en cuenta de que es el mismo argumento. Allí, digamos, tenemos, tenemos una, una, una aproximación a la realidad, en la que se plantea la responsabilidad del ciudadano en esto que está ocurriendo. Ahora, el, como la mentira es la gran, el protagonista de la política venezolana, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, la impostura, la mentira, la puesta en escena, este, el, el, a ti no te parece que el, el, ha habido una creciente tergiversación del mensaje y del compromiso. O sea, pongo el ejemplo de María Corina. María Corina comenzó ofreciendo ruptura y y diferenciación y terminó el, el abrazo con su perlano. ¿Cuánta responsabilidad tiene María Corina en este giro? El, 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 que no se lo esperaba nadie, ni yo me lo esperaba. O sea, estoy seguro que tú probablemente no te lo esperabas. Vemos con sorpresa que este sea el giro que ella dé. Entonces, cuando uno le plantea, bueno, es que los venezolanos vuelven y vuelven a caer, que los venezolanos tal vez lo que no tengan en este momento es suficiente inmunidad contra la mentira. O sea, el, contra el fraude, contra el pinching, o sea, el, el, al final, digamos, es como, como que vuelves a caer en la misma estafa, pero no logras saber cuál es la esencia de la estafa. ¿Cuál es la esencia de la estafa? Bueno, el, ahí, ahí, hay como dos elementos, te, te respondo después lo, lo que me preguntaste de, de María Corina. La, la esencia de la estafa, a mi modo de ver, tiene dos componentes. Un componente que te lo da el contexto, y, y en ese sentido, eh, eh, es un elemento castrador, eh, que, que se, que es la, la politiquería, es ese elemento castrador, ¿no? Y el, y el otro, el, y el, y el otro componente es el propio ciudadano. Hay gente que, eh, tiene, ceguera selectiva. Y tiene ceguera selectiva porque a lo mejor le es más fácil entender que, eh, la salida, eh, puede ser milagrosamente a corto plazo, y no que, eh, bueno, tenemos que construirla, y eso es más o menos a largo plazo. Probablemente nosotros construyamos la salida y no la veamos. En, en el sentido como lo veo, por supuesto, puede haber un evento sobrevenido, y eso se, se constituye, como decían aquí a verlo, en un, en un hecho de fortuna, y bueno, y podemos salir de esto antes de, de lo que esperábamos. Lamentablemente, yo no lo veo así, o sea, el régimen ha, ha, tiene un control absoluto sobre Venezuela, y, eh, el régimen ha colocado dentro de la, dentro de la, de las formas, sus formas, dentro de las formas políticas, dentro de las formas relacionales, sus propias formas. Entonces, aquí hablamos ya, ya no hablamos, fíjate que, que el, el, el tema de las clases ya hasta se desvirtuó, porque no necesariamente, si tú vives en una sola popular, estás fuera del sistema económico, porque aquí el, el, el que tenga acceso, por ejemplo, a dólares, bueno, tiene garantizado una, un, una, una, un estamento de esa sociedad en el que pueda vivir mucho más cómodo que el que no tenga acceso a dólares. No importa, este, donde estés ubicado en esas clases sociales que nosotros manteníamos en la mesa. Entonces, ya, ya por ahí, ya hay un cambio, eh, en la, en la dinámica social, y ese cambio en la dinámica social también viene acompañado en lo que hemos llamado ecosistema, que muchas veces lo hemos hablado, es decir, es la posibilidad de reproducir las formas, las dinámicas y las lógicas dentro de un sistema por sí mismo. Entonces, bueno, el, el, una de las formas es a través de las relaciones que siempre la teníamos, del enchufe, ya, ya generalmente cuando tú ves una persona, este, con una, con, con cierto poder adquisitivo, y es joven, tú ya no le dices que es de la clase alta, sino que es enchufado. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una forma de generar riqueza, este, rápidamente. Y eso se ha convertido también en un anhelo en algunos, en algunos, en algunas personas. Entonces, claro, cuando tú tienes esta dinámica, y, y te das cuenta que la salida tiene que ser precisamente resistir a esas lógicas, resistir a esas dinámicas, y resistir a esas relaciones, y además, fundamentar la posibilidad de salir en algo más sólido que una candidatura electoral, algunos dicen, no, esto va a ser muy largo, yo no entiendo bien esto, yo no prefiero cerrar los ojos y quedarme con lo que ya conozco. ¿Qué es lo que yo conozco? Bueno, cada seis años, ahorita, uno va, vota, y ve si hay posibilidad de salir. Y me meto en la lucha épica, y me meto en los análisis como si existiese posibilidad de salir. Y cuando tú ves otros países, como Argentina, este, por ejemplo, recientemente, que sí lo logran, entonces tú dices, bueno, si Argentina pudo, aquí no. Tú no te paras a ver cómo es la institucionalidad de Argentina, qué tanto el régimen de Kirchner, este, en todas sus facetas corrompió la institucionalidad, o tuvo el poder de toda institucionalidad, tú no ves eso. Tú lo que ves es el resultado. Y así vas, y así vas cada seis años, entendiéndote tu propia trampa. Entonces, desde ese punto de vista, el ciudadano es responsable de caer en esos juegos. Ahora, ya después hablamos de la, de la politiquería. Con respecto a la pregunta de, de María Corina. Yo creo que María Corina es responsable de absolutamente todo lo que le está pasando, independientemente que esté, que uno pueda decir que está más asesorada, que lo está. Eh, cuando ella rompe esa, nosotros, eh, así como los autores tienen su, los intelectuales, tienen sus épocas, o sea, uno puede hablar de, qué sé yo, del, para los de la izquierda, del primer Foucault, del segundo Foucault, del primer Heidegger, del segundo Heidegger, ¿no? Uno podría hablar de, por lo menos de ciertos políticos de esa forma. Entonces, María Corina tuvo como tres fases, una fase que se podría decir hasta el dos mil dieciocho, más o menos, en la que estuvo siempre alrededor de esa maquinaria de la MUD, eh, no necesariamente en el centro, pero sí en esa periferia, eh, no, acordémonos que en el dos mil catorce, creo que fue en el dos mil catorce, lo de la salida con, con Leopoldo López y Ledesma, y ahí estuvo pululando, más o menos en eso, por supuesto que cada vez más hacia la periferia, hasta que llegó más o menos el dos mil diecinueve, y ella se plantó, eh, una, una posición totalmente diferenciada de esa maquinaria. Por supuesto que cuando uno lo ve en retrospectiva, tú dices, bueno, simplemente fue una, una imagen que quiso dar, y no una convicción de que efectivamente había que romper. Era simplemente una imagen porque, bueno, ya ella, toda la atención estaba en la MUD, era muy difícil entrar en el tema electoral si estaba fuera de la MUD, y entonces tenías que por lo menos hacerte visible en el contraste para ver si algún día, por contraste, cuando se acabara, cuando la, cuando los candidatos de la MUD no fuesen votables, bueno, tú pudieses volver, y eso fue lo que le pasó. Cuando nosotros, o sea, es increíble, es increíble, de verdad, a mí me asombra muchísimo, porque uno puede tener un cambio de opinión, o uno puede en un momento dado apoyar ciertas, ciertas, ciertos personajes que normalmente no lo apoyarías, pero la contingencia te lleva a eso. Pero, por ejemplo, ver, lo estábamos hablando el otro día, este, nosotros, ver personas que con odio y y y y y saña se dirigían a ella, porque ella planteaba la ruptura, porque ella era radical, porque, y ahora la tratan como si fuese Capriles, o sea, eso es algo que yo todavía no puedo digerir. Eso es lo que te dice. Bueno, lo primero es, ha ocurrido una caprilización de la imagen de María Corina, y sucede que las antiguas beatas ahora son las beatas de María Corina, las antiguas beatas caprilistas, ¿no? Exacto. Ahora, Miguel, a ti no te parece que nosotros leímos mal el el todos esos momentos, porque tú lo que estás diciendo es lo siguiente, uno, María Corina fue de la MUT hasta el 2019. María Corina se sale de la MUT y después entonces lo que ha pasado es que volvió a la MUT. Claro. Leímos mal que ella planteó, vamos a contarnos, y por lo tanto estaba diciendo, bueno, yo este, el el quiero jugar estas reglas de la mayoría, y si y si yo gano, pues entonces yo lidero la MUT, y si yo pierdo, yo este, lo decía, soy una persona de palabra, yo reconozco el liderazgo que salga de allí, y gana, y sucede que el lo natural, entonces, que ella lidere la MUT, se abrace con su perlano, este, mantenga relaciones de preferencia con Leopoldo López, este, respete la la las decisiones de la Asamblea Nacional del 2015, el trate de hacer migas con, 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 con Manuel Rosales, este, se vincule a los cinco gobernadores de la oposición, el Compre, el, el parte del discurso de la acción democrática de Henry Ramos, porque ese es el ecosistema en el que está, y nosotros leímos mal una pelea, y dijimos, aquí hubo ruptura, ¿no? Lo que hubo fue una interrupción de, de una larguísima relación de la cual ella es protagonista. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo con, con, con esa, con esa lectura. Leímos mal, leímos mal ese cambio, porque el, la ruptura no es, no es, bueno, la ruptura no, no es ni siquiera un, un discurso solamente, ni es un resultado. La ruptura es un, un, un proceso de convicciones, es decir, el resultado es que tú rompas con ello, el resultado de ese proceso de convicciones que tú rompas con esa forma de hacer política, y el resultado de esas convicciones te lleva a comunicarlo con un discurso de ruptura. Nosotros no vimos, o no supimos ver en su momento, que la ruptura y la radicalidad simplemente estaban en el discurso. Entre otras cosas, porque no había posibilidad de verlo, porque estaba, estaba fuera de esa maquinaria. En el momento que ella misma se, se, se invita, se autoinvita, como dirían por ahí, a la fiesta electoral, en ese momento es que se devela que solamente era un discurso, un discurso radical para mantenerse vigente, porque si no hacías ese discurso radical te diluías, o sea, estaba Capriles, después Guaidó, entonces tú te ibas a diluir, y para mantenerte vigente, la forma que encontraste es el contraste. Valga, valga la rima. El asunto es que no era un, un evento de verdad de, de convicción, porque si es un evento de convicción, a la hora de plantearte liderazgo, primero que nosotros también tenemos que entender una cosa. La sociedad venezolana, como, como dije antes, en su polarización, tiene dos tipos de ciudadanos. El tipo de ciudadanos que es, es, o se podría decir que es radical, y con ello quiero, quiero, más o menos decir que, en qué, que en qué términos estoy diciendo que es radical, porque radical no es solamente aquel que, que está en desacuerdo con todo, no, no. Ser radical, una vez nosotros lo, lo hablamos en uno de los programas, bueno, lo hemos hablado en varios de los programas, uno, uno creo que se llamaba así, ser radical, o ser guerrero del teclado, no me acuerdo, pero esta idea la, ya la hemos comentado. Ser radical, y más en los tiempos de, actuales de Venezuela, significa ir a la raíz de los hechos, y al, y a la profundidad del pensamiento. En, en ese sentido, ser radical, desde el señalamiento de la masa militante, es decir, aquella masa que, que te, que te dije que tiene una ceguera selectiva, es un verdadero acto de resistencia frente a la mentira, que se crea de lado y lado, del lado de la oposición, y del lado del régimen. Ser radical, en última instancia, es una forma de ser que no es para todo el mundo, pues, como tú mismo has acusado a veces, se acompaña de la soledad, del que sabe que la salida del régimen pasa por la anulación de esta oposición, y no por su, por su, por su unión. Entonces, claro, cuando tenemos esta, estas dos elementos de la sociedad, unos que tratan de ir a la raíz, y de profundizar, y otros que simplemente que tienen una ceguera selectiva, anulan la razón, y solamente se abocan a ser militantes de una, de una línea, por ejemplo, lo que hablamos, todas las, todas las caprilistas, pero furibundas, yo no te estoy hablando de, de, o sea, el otro día lo vimos, y echamos broma por, por equis, yo no te estoy hablando de una, de una opinión, no te estoy hablando de una caprilista furibunda, que ahora es maricorinista furibunda. Cuando eso pasa, ¿verdad? Es porque tú no fuiste a la, ni siquiera sabes que te, que te, que tenías de, de desgano con ella, o de disgusto con ella, y puede ser, si ahora es la candidata, pues yo la apoyo. O sea, es una militancia ciega. Entonces, claro, cuando tú tienes estas dos, estos dos elementos, estas dos, estas dos, estos dos tipos de sociedad, tienes que entender que la política electoral, tú tienes que escoger, si vas a hacer política electoral, tienes que escoger una de las dos, porque la otra, la, 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 la parte de la sociedad radical te va a preguntar, por ejemplo, ajá, pero, ¿por qué esta vez sí, antes no? Nos cambió el CNE, tenemos otras fuerzas armadas, hay una presión internacional que obliga a aceptar los resultados, o sea, ¿qué tenemos de nuevo? La otra no le interesa lo nuevo, sino le interesa el destino final, que es ir a votar y ya, pues, y si perdimos, perdimos, y sacamos otro candidato, y, y lo peor, volvemos con aquello de la unidad, y entonces la unidad se convierte en una imposibilidad en sí misma, porque si tú quieres salir de este, de este contexto en el que estamos, tú no puedes hacer unidad con los que quieren mantener este contexto, y no van a cambiar para, para, para mantener este contexto en el que estamos, eso es imposible, eso es como que tú digas, mira, yo quiero ser, vamos a salvar a este paciente, ¿verdad? Yo soy médico cirujano, pero me voy a unir con un carpintero, me voy a unir con un pintor, me voy a unir con un ingeniero, me voy a unir con un albañil, yo opero, y los demás hacen, le aplican la anestesia, y me dan los instrumentos, eso no va a funcionar nunca, y el problema no es que no hubo unidad en el grupo de trabajo, el problema es que el grupo de trabajo no estaba preparado para lograr el objetivo que era salvar el paciente. Si no tiene las capacidades, y tampoco tiene el conocimiento, y tampoco a lo mejor tiene la voluntad, la intención. Eso, está por otro lado, y ese era mi segundo ejemplo, un grupo de médicos, ¿verdad? En el que uno solo quiere salvar el paciente, todos son médicos, en el que uno solo quiere salvar el paciente, y los demás no. Entonces, probablemente esa operación salga mal. ¿Por qué? Porque si había cinco médicos, y solo el cirujano quería salvar el paciente, pero el anestesiólogo no, entonces ese paciente no se va a salvar. Entonces, esto es una realidad, lamentablemente, que tenemos, porque nosotros tenemos los mil, con quién vas a hacer unidad, con los mismos políticos que te llevaron al fracaso, los mismos políticos que dilapidaron el 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional, los mismos políticos que dilapidaron la gran posibilidad que tuvimos con Guaidó, que además estuvieron metidos en guiso. O sea, con eso es que tú vas a hacer la unidad, y esa parte de la sociedad se va a conformar con ese discurso. La otra parte de la sociedad se va a ir desencantando de la, de esta forma de ser política. Yo particularmente creo, por supuesto que, yo lo he dicho antes, la mejor candidata que tiene el régimen para solventar su problema de legitimidad a nivel internacional, es decir, se hizo unas elecciones y ganó, nadie va a cuestionar si hubo o no hubo fraude o ventajismo, o como lo quieras edulcorar, es este, María Corina. No existe otro. O sea, no existe alguien que vaya a llevar esa masa, esa masa de, de, de personas. Primero, la masa militante. Segundo, la masa que, 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 que funciona por euforia, como tú lo bien sabes, porque tú eres consultor político, de que cuando ves una posibilidad, eres irracional y simplemente vas y te dejas llevar por el momento. Esas, esas dos masas, la única candidata ahorita que las puede llevar a una elección es María Corina. No existe otro. Y no creo que en ocho meses, más o menos, que tendrá la campaña, se pueda crear otro. Entonces, yo creo que el régimen, la decisión difícil que tiene es cómo venderle a sus bases que van a habilitar a María Corina. ¿Por qué? Porque durante años la satanizaron y ahora cómo tú haces para venderle que, que si la vas a habilitar. Ese es un trabajo que tiene que hacer. Ahora, que sea la mejor oportunidad que tiene para su problema de la intimidad, sin duda alguna. Tiene, María Corina le da dos ventajas al régimen. Una, la posibilidad de que vaya a votar gente y no pase como la última elección. Y dos, la lucha épica de los modelos políticos. El modelo socialista que mantiene el régimen y el modelo capitalista liberal que es la otra alternativa. Vencer en una, vencer entre comillas. Esa elección le da dos, dos, dos victorias en dos derroteros distintos. Uno, en que legitima el candidato del régimen y dos, que legitima el modelo político. Que eso no lo tenía en contraste tan grande cuando cuando estaba, por ejemplo, Capriles o cuando estaba Guaidó. De hecho, Capriles decía que había que mantener las misiones. Entonces, yo no creo, y lo he dicho desde julio del año pasado, cuando ella, cuando ella se mete en la, cuando ella se mete por infantilismo político a la trampa electorera, cuando se rodea de esas, de esos asesores infantiles que empiezan a analizar la situación como si nosotros estuviésemos en Argentina o en Suiza, ¿Verdad? De que no, bueno, entonces empezamos a analizar el, el, el domo electoral sin entender que ese domo electoral ya está configurado y no hay posibilidad de vencerlo si no es torpedeándolo. Y no te van a dejar torpedeando. Si tú te metiste en este juego, el régimen te tiene claro que si te sales un milímetro, te va a presionar. O sea, ya no, ya no hay manera de salir. Ya no hay manera de salir. Claro, yo quería decir, supongamos, digamos que habilitan a María Corina, que es tu hipótesis, tu sistema de hipótesis, que lo haz más. Y hasta hoy, digamos que, que ese, esa, ese sistema de hipótesis está vigente, porque no la han inhabilitado definitivamente. No, y, y bueno, y perdona que te interrumpa, Víctor, este, este sistema de hipótesis empieza con las primarias, cuando todo el mundo decía, no, la van a suspender, no, la van a dejar. Entonces, el primer escollo era, primero la inscripción en las primarias, después la, 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 el desarrollo de las primarias. Ahora lo que quedan son dos hitos, la habilitación, y después la, la presidencia, disculpa, la, la interrupción. No, no, sí, ¿no? Y el, te felicito porque el, el no ha sido un sistema de hipótesis popular, y sin embargo, tú lo has mantenido, y eso hay que reconocer. Ahora, el, el, asumiendo tu sistema de hipótesis, yo simplemente quiero hablar de, el ambiente, el, el contexto electoral. Lo que yo he notado, desde finales del año, es un endurecimiento de la, de las expectativas de represión del régimen. El, 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 basta simplemente oír la locución presidencial de rendición de cuentas ante el parlamento del régimen para, para, para ver cuáles son los hitos, ¿no? Creo que ellos están tratando de organizar, el, explícito, la brisa bolivariana interna, ¿no? O el, 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 más que brisa, yo creo que es la candela bolivariana, ¿no? Y ellos están diciendo, el, no vamos a tolerar ningún tipo de protesta, ni, ni ninguna versión de la realidad que nos contradiga. Salieron los profesores, y sucede que pusieron preso a un dirigente profesoral. El, 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 uno nota del régimen una altísima indisposición a la disidencia. Altísima indisposición. Por allí hay una línea. La segunda línea es que, por supuesto, ellos van a tratar de generar una burbuja de bienestar. No sé si lo van a lograr. No tengo claro si ellos tienen caja para eso. Y si además todavía tienen la capilaridad social para lograrlo. El régimen dice que tiene veintiún millones de suscritos al, al sistema de bienestar del socialismo del siglo veintiuno, plan patria. Claro, pero cuando tú entras al plan patria o a eso, tú sabes que lo que dan son migajas, que no generan una ilusión de bienestar, porque digamos, no, 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 esa plata no aguanta dos horas. O sea, dos horas de obligaciones de casa, etcétera, ¿no? El, y por otra parte, uno observa que el, el, las institucionalizadas, institucionalidades están marcadas por el sectarismo. Entonces, tú te paseas por el CNE, es el CNE más partidista imaginable. Por supuesto, el parlamento del régimen ya está absolutamente claro que hace y deshace, porque tienen una mayoría muy bien acompañada por una o colaboración intachable en su conducta, ¿no? Te vas a la, al Tribunal Supremo de Justicia y casi que es motivo de escándalo ver la composición de la nueva junta directiva. Te vas a la Contraloría o el, el, o a la Fiscalía y ya sabemos cómo operan esas instituciones, la vicepresidencia del partido, del, de gobierno, del partido oficialista, muy activa, el, el, y muy hegemónica en la forma de comunicar, y por otra parte, uno ve a los partidos del, de la colaboración, al elenco del fracaso, totalmente apagados, pero además, uno ve que el, el, la candidata de la, de la mesa de la unidad, este, o de la gran alianza nacional, o como lo quieran llamar, está, ha suspendido la campaña, o sea, él está, yo lo escribí hace poco esperando que le den la buena pro, o sea, agachando la cabeza para ver si la habilitan, pues, para ver si, si pasa la próxima prueba. Quedan diez meses, el, el, el diez, doce meses, qué sé yo, de campaña, once meses, porque tiene que ser en diciembre, sería en diciembre, ahora como las elecciones son movibles, se pueden hacer cuando les dé la gana, porque al fin y al cabo, estamos sometidos a la más absoluta arbitrariedad, este, el, el, yo lo que veo es, por supuesto, el, el ausencia absoluta de piso parejo, no lo va a haber, obviamente, ¿no? Al pobre César Pérez Viva le dieron, el, el, le destrozaron el carro, o sea, uno, el, el régimen no se ahorra demostraciones de que lo que viene es así, a palo, ¿ok? Que la calle no va a tolerar ninguna, ninguna manifestación, porque las termina a palo, y, este, vacías celdas para volverlas a llenar, la bendita fuerza, puertas giratorias. O sea, ¿cómo, cómo tú te imaginas que va a ser el, el, ese escenario supuestamente electoral? No, tal cual como tú lo estás describiendo, es un escenario, primero, desde el punto de vista institucional, totalmente, este, eh, eh, disparejo, ¿no? No hay posibilidad de, de, de que tengas un balance. Bueno, vamos, vamos, quiero hacer un inciso con esto. Nosotros, imagínate cómo serán el, el, los, estos temas electorales en, en esta era chavista. Que la discusión del CNE antes era, eh, una discusión de personas capacitadas para ocupar el cargo cuya imposibilidad venía si tú eras, eh, si manifestabas algún apoyo a un partido político. Es decir, el CNE en todos los países y por consideración tiene que ser a, a, eh, a político, no. Tiene que ser, eh, sin partidos políticos, no partidistas. Eso es, eso es así en todas partes. ¿Qué nos pasa en Venezuela? Nosotros llegamos hoy en día, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, se discute desde, es, desde el dos mil catorce, creo yo, o el dos mil trece. La composición equilibrada del CNE, es decir, que sea tres del régimen, dos de la oposición, o dos y dos y uno neutral. Imagínate tú esta, esta, este, esta locura en la que tú, si tú, si alguien en un país serio democrático, eh, oye esta discusión, eh, no la entendería. Porque el CNE, todos los rectores, no. Te estoy perdiendo, Miguel. Este. Ah, te estoy perdiendo, quedaste friza y congelado. Eh, parcialidad política. Tienen que ser totales. Son tres y dos. No sé si me escucha porque me pareció. Ahora sí te te volví a escuchar. Estabas diciendo que es sorprendente que a lo máximo que aspira la 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 colaboración es a tener una representación partidista partidista. Dentro del CNE. Y una en una junta directiva que debería ser a partidista. A partidista. Ok. O sea, y además las cuotas, las cuotas son insólitas. Las cuotas para, para acción democrática, con el señor Rondón, las cuotas para primera justicia, cuando pasó con Roberto Picón, pero es obvio que ellos son gente partidista. Obvio. Claro, claro. Es que eso. Y no es, no importa si son decentes o no son decentes. El problema es que violan el principio de que esa institución debe ser apartidista y los miembros deben ser eminentemente independientes. Con suficiente fortaleza y coraje como para darle un parado a cualquiera que quiera terriversar. Y tienen que ser lo suficientemente institucionalmente bien fundamentados como para garantizar igualdad de condiciones. Eso no está planteado ahora, Miguel. A ti no te parece, porque volvemos al radicalismo. Radical es aquel que busca la esencia de la verdad y digámoslo así, no renuncia ni traiciona su sentido de realidad. Entonces, en este momento hay una candidatura que quiere pasar por alto todas esas condiciones. O sea, él no juzga el CNE, no juzga el parlamento, no juzga los poderes públicos. No juzga tampoco la condición del poder ejecutivo, sino que apuesta a la última apuesta a los 600K como si, digamos, él pudiese esa iniciativa electoral contravenir el piso absolutamente y aparatosamente disparejo que plantea el régimen para una simulación electoral. O sea, cuando tú estás hablando, yo digo, oye, pero tú no vas a describir las condiciones en las que tú supuestamente vas a correr, porque sería diferente. O sea, el, 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 pero claro, los políticos venezolanos siempre dicen, es que si lo describo así, desestimulo el voto, ¿no? Tú lo que estás es participando de una mentira inconveniente a tus intereses y muy conveniente al régimen. Exacto. O sea, la trama comienza a ser muy oscura cuando tú niegas las condiciones de la realidad y cuando tú no te atreves a decir, bueno, estas son las condiciones que nos, a las que nos están sometiendo, sino que tú apuestas a una institucionalidad benevolente como si el régimen pudiese ser benevolente o tuviese interés en ser benevolente. Eso, yo estoy de acuerdo exactamente con lo que escribe y, y, y oyéndote, me viene a la mente un ejemplo que, que ya hemos conversado. Imagínate que hay dos boxeadores que se van a enfrentar. Uno pesa 50 kilos y el otro pesa 120 kilos. El que pesa 120 kilos es más grande y tiene más alcance y el que pesa 50 kilos es más pequeño y tiene menos alcance. De entrada te dicen, las condiciones son estas. El referee es, está a favor del de ciento, el de 120 kilos. Los jueces están a favor desde el, desde el, del que está en 120 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si la pelea se gana por punto, hay golpes que no te van a contabilizar y hay golpes que a lo mejor no te da el grandote, pero este, te, te, se lo van a contabilizar. Y de todas, todas, esa pelea, eh, eh, está pactada. En caso de cualquier cosa, si se cae el oponente, porque el de 50 kilos tuvo la fortuna de, de darle un golpe, y se cae el oponente, en ese momento se va a ir la luz, y vamos a tener que esperar una hora a que el peleador se recupere, y cuando se recupere, viene la luz, y bueno, y se hace el conteo, y sigue en la pelea. Esas son las condiciones, eso, ese ejemplo que yo acabo de dar, es lo que a una contienda electoral de 600 K, o puedes tener una de un millón K, no importa lo que tú tengas, porque al final el problema no es ese, el problema es otro. El problema pasa porque el que te dice quién va, cuándo va a ser las elecciones, que es cuando más le convenga, cuál es el candidato que va a escoger, este, si lo habilita o no, el que te dice cómo van a ser las cosas, cuántas mesas van a ser, cómo se van a contar los votos, en el sentido de que bueno, voy a poner unos electores aquí, otros allá, es el propio rey, y eso no se organiza para perder, es decir, cuando tú vas a una pelea como la que yo acabo de escribir, el de 120 kilos, que es más alto, que además está peleando con alguien de 50 kilos, no tiene. Pero está describiendo un personaje que efectivamente es más alto, más gordo, ok, más fuerte, que tiene más alcance, él no está organizando esa pelea para perder, o sea, si estuviese organizando esa pelea para perder, utilizaría el referee imparcial, los jueces imparciales, y se conseguiría uno de 120 kilos con el mismo alcance, ¿verdad? Y eso no pasa, eso no pasa. Entonces, ya de entrada, cuando tú te planteas eso, y te metes en ese juego, María Corina no se puede salir de ese juego, y en la, tú hiciste referencia a la locución que se hizo ahorita en enero, en la, en la Asamblea Nacional, eso ya está planteado así, el régimen está delimitando, delimitando las posibilidades de las acciones que tenga que ejercer, si ella se sale un milímetro de ese juego. Ahora, Miguel, ¿sabes qué? Después del 22 de octubre, hubo otro evento, supuestamente, a ver, hubo otra consulta, ¿no? Supuestamente que es la consulta que tuvo que ver con el ese equipo. Ahora, más allá del contenido, este, el régimen dijo que habían votado 10 millones y medio de venezolanos, ¿ok? Este, ¿qué significado le ves tú a ese taco tan grande, el que pasó por alto? Nadie la contradijo. Es que lo, lo, lo más importante de ese evento es que pasó por alto, precisamente. Eh, si nosotros nos, nos ubicamos un, 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 antes, había muchas expectativas, tanto a nivel. Estoy perdiendo, Miguel, de nuevo, te estoy perdiendo. Sobre el referendo, tanto así que la corte, y ese evento, donde el régimen dijo, mira, aquí se expresaron 10 millones de personas. Ahora. Ahora, el que vuelvo a ver en la imagen, este, porque en algún momento te congelas y se oye mal. Entonces, te vuelvas a repetir el tema del, del. Exacto. De lo que significó eso. En ese, si nosotros nos vamos una semana antes, el, el referéndum consultivo generó muchas expectativas, a lo interno y a lo externo. Tanto así que la corte internacional se tuvo que pronunciar. Sí. Ahora, disculpa, Miguel, que te interrumpa aquí. Otro dato es que toda la institucionalidad, eso que yo llamo la costra nuestra, toda la élite intelectual se plegó. O sea. Claro. Acató el llamado patriótico de plegarse a esa, a esa consulta. Universidades, gremios empresariales, organizaciones no gubernamentales, intelectuales. Porque dejamos, yo voy, yo estoy. Porque dejamos de discutir, dejamos de discutir lo fundamental, nos dejamos de ser radicales. ¿Cuál hubiese sido la discusión? Si algo es tuyo, tú no lo consultas, tú ejerces. Si, si Chacao es parte de, de Venezuela, tú no dices, mire, este, hacemos una consulta para ver si Chacao se la toman los españoles. No, tú vas a ejercer soberanía sobre Chacao porque es tuyo. Tú no vas a consultar algo que es tuyo. Esa discusión no se dio. Se entró de lleno en la trama que se había colocado, quién sabe para qué, para negociar algo, o para demostrar poder, no lo sé. Este, se entró de lleno en esa trama y se dejó de discutir lo que verdaderamente se, se tenía que discutir. Claro, es que por eso te digo, lo menos relevante es lo que se, las preguntas y el tema. Lo más relevante es que ellos contaron 10 millones y medio de votos porque quisieron y nadie los, los, los contradijo y ellos lograron una alineación institucional, este, casi unánime. Entonces, lo digo es porque eso forma parte de la trama siguiente. En primer lugar, si ellos dicen que, que cuentan 10 millones y medio de votos y nadie los contradice, ya normalizan esa cifra. Y en segundo lugar, cabe esperar que esa misma institucionalidad que se alineó respecto a esa, a esa consulta, vuelva a alinearse para validar unas supuestas elecciones. Claro. Entonces, la batalla institucional está ganada para ellos. O sea, él, 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 está absolutamente grande. Después, tú oye, qué sé yo, a, 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 a los Jorge, el clan de los Jorge decir que, este, el, 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 una elección es conveniente sin importar si provoca cambio político o no. Entonces, es, digamos, la, la calistenia, lo importante, el acto de ir a votar independientemente de que eso no transforme la realidad política. Lo, 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 claro. Y ahí también hay otra cosa que observar. Eso, eso, Jorge que, que, que avalaron eso, no solamente fueron, en algún momento, eh, eh, de liderazgo, liderazgo de, de gremio, sino se ven como unos grandes opositores, este, en el cual estos, estos militantes de la MUD, eh, ponen casi a fe ciega su, 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 su narrativa. Entonces, ahí tenemos un problema porque nos, se empieza a tejer una maquinaria de la mentira, bueno, se empieza a tejer, no, en, en el 2004 se empezó a tejer, hoy en día tenemos una maquinaria muy aceitada, que funciona bien y que baja las líneas y que, y que hace todo lo, lo que esté a su alcance precisamente para mantener este, este estatus que, que, que tiene el poder. Y lo peor es que la gente todavía no lo ve. ¿Cuánto costó, este, para que Luis Vicente León perdiera un poco de su, digo un poco porque no sé cuánto, yo imagino que sí, o sea, que, que la mitad de su narrativa ya no se, ya no se tomara como se tomaba antes, porque no olvidemos que hace diez años era el gran gurú, era el gran gurú, y él no ha cambiado, él sigue siendo lo mismo que era hace diez años, entonces ahora, ah, no, bueno, es que lo dice él, y entonces no es creíble. Bueno, pero es que la pregunta es, ¿cuándo dejó de ser creíble? O sea, ¿cuándo dijo algo? Él cambió, él cambió su discurso, él, 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 él hizo como, como Chemel, que se, que se fue, no, él siempre fue el mismo, es decir, que si no es creíble ahora, tampoco debió ser creíble. Pero la sociedad tarda mucho en darse cuenta de eso, entre otras cosas, porque está obstinada de la política, de la politiquería, porque el ser humano, siempre que sale al encuentro con el otro, no puede abandonar la política, la entienda o no, es así. Más vale que la entienda para que pueda sacar el mejor provecho de esas relaciones, y eso no quiere decir que se aproveche del otro, sino que precisamente junto con el otro logren un objetivo común, pero es así, lamentablemente es así, el venezolano ve la política simplemente como aquel espacio donde están los partidos políticos, donde haces instituciones, y eso no es lo político, lo político, esto que estamos haciendo nosotros hoy, está enmarcado dentro de lo político, quien nos escucha, se enmarca dentro de lo político, y la política simplemente es ese reflejo, esa acción institucional que se da, bien sea con el Estado, a través de los partidos políticos. Pero si tú renuncias a esa discusión, te pasa como le pasa ahora a los militantes de la MUT. Acérrimos seguidores de Capriles hasta cortarse las venas, y ahora es los mismos seguidores puribundos de María Corina, sin que me diga siquiera un poco de sensatez y decir, pero si esta mujer yo no la soportaba que hago ahorita abonando por ella. Bueno, porque sencillamente tú simplemente eres una pieza más de esa masa, que es fácil de organizar y fácil de llevar hacia donde quieren esas organizaciones que no están en función de la libertad de Venezuela y del ciudadano, sino en función de mantener el estatus quo, porque tienen muchas cosas, o están presionados, o están comprados, o tienen un rabo de paja que no quieren quesar. O sea, son muchas las formas que de verdad pueda hacerles daño. Ahora, tenemos por lo tanto una capa de apariencias y de sometimiento que engulle cualquier posibilidad de diferenciación y que nos deja a nosotros con el sabor agrio de que estamos repitiendo de nuevo la obra. Es una obra que va a tener candidato, es una obra que va a tener un candidato con arraigo y popularidad, con capacidad de polarización, y es una obra en la que, sin embargo, el final está cantado porque el piso no es parejo, porque las instituciones no acompañan la voluntad de cambio de los venezolanos, porque la comunidad internacional va a estar en otra cosa, por cierto, muy ocupada en otras circunstancias, hay dos guerras y hay elecciones en Estados Unidos, y el como, digamos, vamos a estar más solos que nunca en ese sentido, más solos que nunca, con una soledad que va a estar marcada por mucha indiferencia, porque claro, después de 25 años, el mantener algún tipo de entusiasmo o credibilidad con los mismos actores ya envejecidos, ya totalmente anulados, y la verdad es que esto es muy aburrido, ¿sabes? Desde el punto de vista de la política, muy pero muy aburrido, mucho, o sea, no hay nada nuevo. No, no, no hay nada, lo único nuevo es la estética, o sea, tienes una, que no es nueva tampoco, porque vamos a estar claros, o sea, María Corina no es un liderazgo que nadie, que no se conocía hace 20 años. Ahora, es la primera vez que ella está liderando esa maquinaria que siempre, y yo lo mantengo, y tú lo describiste bien, cuando dijiste que no supimos ver esa ruptura, que no era tal, siempre que hizo esto, no es nuevo el liderazgo, pero es nueva la imagen. ¿Por qué? Porque esa plataforma que se creó desde el 2002, con la, con la coordinadora democrática, que después fue migrando hasta llegar a la MUT, lo que ha hecho es degradar toda posibilidad, no solamente de salida, sino también todo liderazgo. O sea, no hay nadie que haya entrado en esa maquinaria, que salga de esa maquinaria, y todavía mantenga el, el, la consideración que tenía antes de entrar. Todos los trituran. La MUT es una maquinaria colaboracionista que va triturando poco a poco toda, todo político que quiera liderar. Le pasó a Rosales, le pasó a Caprilo, le pasó a Guaidó, María Corina no va a ser diferente. La va a triturando, María, esta, estas, estas elecciones, si, si esto se da, si, si mi sistema de hipótesis, faltan dos hitos, y, y se da. María Corina puede haber escrito el epitafio de Samur. Y ojalá. Ya no va para más. Ese trapiche ya no va para más. Ahora, en los últimos minutos, Miguel, ¿qué pasa si no la habilita? Si quiero sacar de su, de tu sistema de hipótesis, y colocarte en tu sistema hipótesis nula. ¿Qué pasa si no la habilita? Bueno, a lo mejor, a lo, el, el, el régimen puede decir, mira, eh, a mí no me cuestionaron los resultados de referéndum revocatorio, ¿ok? Eh, de referéndum consultivo. Eh, en consecuencia, yo no necesito, este, una candidata que, de la oposición que me lleve la masa a votar. Entonces, puedo construir otro, más, menos, es que no hay ninguno potable. Puedo sacar otro, y que, y no hay problema. Igual, el, el resultado, este, puede ser una participación, una alta participación, que es lo que al final te necesita. Ahora, eh, ¿qué, qué pasa? La, la, le dejan algún, alguna posibilidad de reeditarse otra vez, porque el proceso de destrucción no se cumplió, y ella fue truncada, y eventualmente, podría en un futuro regresar, aunque tendría que revisar ese, ese eslogan de ella de hasta el final. Tendría que trabajar eso. Yo no veo, eh, que otro candidato tenga posibilidad alguna de hacer de la elección una fiesta electoral, y entonces, eh, terminaría el régimen por agotar, eh, la percepción de que, de, de elecciones en, en, en Venezuela como posibilidad de cambio, diría yo. Puede ser también una, una estrategia para decir, mira, yo les voy a empezar a dar cierto bienestar, y se acabó, nos ahorramos el rollo este de ir a votar, y hacemos las elecciones como, como en Cuba, pues, que se hacen elecciones, pero la gente no tiene mayor expectativa. Simplemente se hace como un trámite administrativo. Eso podría pasar. Yo, de verdad que no, no veo esa posibilidad en el sentido que tiene, como tú dijiste, tienes, eh, condiciones en el mundo muy inestables, que amerita que tú, que, porque vamos a estar claros, en Venezuela no, no solamente vive en, en términos geopolíticos, la soberanía del país. En Venezuela hay otras, hay otros intereses foráneos que no, a lo mejor no se pueden dar el lujo de tener este, este pequeño espacio ya conquistado, que sea inestable, mientras el resto del mundo se me va a poner inestable. Por ejemplo, en Europa no nos extraña que empiece un conflicto, no solamente por lo que está ocurriendo, este, entre Rusia y Ucrania, sino por las, por las migraciones, o sea, son muchos elementos que, que corren en Europa, que tienen cierto, cierto aire de, 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 de desestabilidad, de desestabilización y, y no sabemos cómo, cómo se prenda una, una mecha en Europa que termine de arrastrar a Europa. En Estados Unidos tenemos elecciones presidenciales, como tú lo dijiste este año, entonces no va, no va a existir la posibilidad de estar pendiente de lo que ocurre aquí, porque ellos van a estar en su, en su mundo, en su, en su problema, y eso le va a dar, este, la posibilidad al régimen de buscarse, por lo menos seis años más con, con, con el mismo vocero, una cierta estabilidad. Entonces yo de verdad creo que hay muchas condiciones a favor, las únicas condiciones que están en contra para la habilitación de Mara Corina, es cómo se procesa esa noticia dentro de las bases del PSU. Este, porque cómo le vas a explicar a ellos que todo esta, que, que todo este, este, esta proyecto político que vienes a destruir, que lo que quiere es invasión, que lo que quiere, ahora está habilitada por el tribunal que tienes tú a tu, a tu disposición. Entonces yo creo que el, el, el problema que tiene ahorita el régimen chavista es, es decirle a las bases que ella es la mejor candidata para su, para su proyecto político. O sea, la mejor candidata para ir a esa batalla. Vamos, vamos, va a ser un año, un año en ese sentido interesante, ¿no? Este, el hormiguero, si le metes el palito, esto hace al hormiguero, las hormigas. Y son hormigas, son hormigas grandes. Respetas el hormiguero y permites, digamos, la, la presencia de Mara Corina. Ahora, el primer palazo, este, que le han dado con esta espera de la habilitación, a mí, no solo a mí, yo creo que, por ejemplo, una persona como Vladimir Petit también lo, lo puso, lo, lo ha planteado, este, la, digamos, puesto en el kinder del apaciguamiento. Sí. O sea, el, 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 el silencio conveniente, este, se tomó una foto de blanco con una bandera de fondo, pero no dice nada, va a la feria a la Divina Pastora en la mañana y vuelve en la tarde, este, un silencio absolutamente conveniente y el, el, y bueno, uno dice, guau, este, si eso es en el kinder de la represión, no quiero saber, digamos, en el primer grado. Sí. Cómo va a ser el primer grado. Ahora, de nuevo, ese, ese es el trámite por el cual han pasado todos, todos, ¿ok? Todos. Terminan, digamos, observando su nicho y transformando la trama en un, en una, con, en un fraude, nuevamente en un fraude, a los que de buena fe lo siguen. Sí. Eso es lo que te iba a decir, o sea, la, la, el juego tiene unos requisitos. Tiene una regla y tiene unos requisitos. Los requisitos es que te tienes que mantener tranquilito. Fíjate que lo que tú dices es cierto que nosotros podemos agarrar los discursos del dos mil diecinueve con estos discursos. Creo que incluso ya empezó a llamarle gobierno, si mal no recuerdo que hoy. No, por ejemplo, creo, creo, no me atrevo a asegurarlo, pero yo no he visto el, el típico respaldo a mi ley que hubiese podido dar hace unos años sobre el discurso de mi ley en. No. No, pero no, ojo. No ha dicho nada, ¿no? No, no le dio ni respaldo a mi ley, ni le ha dado respaldo a, 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 a Vox en el sentido abierto, eh, y, y no creo que. No, pero a Vox se lo prohibió la Internacional Liberal, ¿no? O sea, la Internacional Liberal le dijo, usted no puede apoyar a Vox, porque nosotros no apoyamos a Vox. Por eso que yo puse en el, en el tema, oye, tienes una, un lápiz y agarras dictado. Si tú crees que Vox es un aliado, pues tú tú llegas y lo respaldas, o por lo menos mantienes una línea de simpatía, pero no. Es que ahí tú, tú viste en el clavo, fíjate, en Venezuela siempre ha sido así en todas las campañas, ¿no? Solo que hay veces hay candidatos que tienen su propio capital político y de alguna manera pueden negociar. El, el, los que, los que financian mandan líneas, con la amenaza de que si no a la cata no te financia. Un partido como veinte que siempre estuvo en escasez. Los que financian deben tener mucho más poder que un partido a lo mejor que tiene sus propios recursos y su propia capacidad. Entonces, en ese sentido, si es por ese lado europeo, estamos fregados porque no solo a la internacional, el PP a lo mejor se lo habrá prohibido también. Y, 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 y hay una relación, o por lo menos se intuye uno, porque alguien me diría, ¿tienes pruebas de eso? No, no tengo pruebas de eso. Uno intuye que por ahí hay un, un financiamiento también, por algunos coqueteos que se hacen y algunas reuniones que se van. Más los otros que no sabemos quiénes son, que este, por supuesto, tendrán a lo mejor que mantener esa posibilidad viva hasta que se dé y un, y, y un apoyo a mi ley a lo mejor les termina de truncar esa, esa posibilidad. Entonces, ella no solamente se ha limitado a dar el apoyo a los que, en teoría, son sus aliados naturales, sus aliados que van, porque, eh, más que Vox, mi ley en Argentina es un proyecto que fácilmente se puede compaginar con, con lo que tienen en su proyecto político que es Venezuela Tierra de Gracia. Pero aún así existe un silencio. ¿Por qué? Bueno, porque mi ley en Venezuela está satanizado. No solamente está satanizado con su proyecto político, sino con su discurso. Es cierto que mi ley en la segunda vuelta bajó el discurso, pero nunca lo bajó para plegarse al otro, como hizo María Corina. María Corina se abrazó con su perlano, gracias, qué bueno, y meses después, o semanas después, no, meses después le sale el, 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 la orden de captura por, en Europa, por haber estado inmerso en, en legitimación del capital. Entonces, son errores que se cometen, que se podía. Pero frente a lo cual no dice nada. Es que no puede. Es que no dice nada. Es mejor que tú puedes marcar distancia, ¿sabes qué? Hasta aquí. Tú recuerdas la respuesta de Capriles con Juan Carlos Caldera cuando consiguieron a Juan Carlos Caldera recibiendo, qué sé yo, 30 dólares de, de manos de, del, 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 del lugarteniente de uno de los empresarios del régimen. Ok, bueno, salió Capriles y dijo, estás expulsado, queda fuera de la campaña, chao. Ok. Este. Aquí no se puede hacer. Detrás estaba, detrás estaban las instrucciones de un estratega político, este, que en ese momento lo, lo, lo estaba asesorando. No solamente eso, sino que no tenían nada. Por ejemplo, está la sinvergüenzura de la Asamblea Nacional y tampoco dice nada de la Asamblea Nacional del 2015, que me parece una gran sinvergüenzura. O sea, tú no puedes no tomar, no decir nada. Entre esos que me parece un gran, una gran sinvergüenzura, una gran desfachatez. Ahora, tú estás poniendo por encima del país que los intereses de, de tres o cuatro diputaduchos, este, que son de, afines a ti, que están gordos, por cierto, de tanto comer. Entonces, el, 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 esa es la, la pregunta que se hace. O sea, a ver, el, el tema está en la letra chiquita y en cómo tú asumes tu rol político, porque yo soy el primer crítico de los pendencieros. O sea, que, ah, te voy a, no, 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 no. El tema es cómo tú planteas tu estrategia de diferenciación, con quién tú te identificas y con quién tú contrastas. Ok. Y respecto a la realidad, ¿cómo haces con la realidad? Que no es la realidad de, y te voy a matar, eso. No, no, eres incluso ridículo. Si no, es, si no te mides conmigo es porque eres un cobarde. Eso es ridículo. No. Simplemente digamos, cómo tú logras ser, a los ojos de los venezolanos, el contraste que los venezolanos quieren y necesitan. Ok. Porque de pendencieros estamos también hartos. O sea, de, 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 agárrenme que lo mato, estamos también hartos. Eso no es. Tú tienes que plantear, miren, tenemos estas condiciones, tenemos esta situación. O sea, tú no puedes hacer tan irresponsable como esa, ese planteamiento de los economistas, etcétera, y parigo. O sea, si no, si no se mueve ninguna condición, si no sale el sol después, si no llueve antes, etcétera, esta es mi ecuación. No, 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 no. Este es una circunstancia muy complicada donde hay, por supuesto, un conjunto de rasgos institucionales perversos que no van a cambiar de un día para otro. Esto, el, 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 hay un desgaste de la, de la política. Te toca a ti buscar una, a construir una nueva coalición. Ahora, tú, si tú vas a construir, quieres construir una coalición con los que se te acercan y te, ay, qué linda eres, te fregaste, porque es que no hay nada más mentiroso que ese, ay, qué linda eres. De hecho, tú lo que estás diciendo, y con razón, y lo dijo gente tan seria, por ejemplo, como Alexander Campos, ¿no? Que en uno de mis problemas dijo, oye, estoy sorprendido de los contorsionistas. Bueno, los que antes eran caprilistas radicales, ahora son colinistas radicales. Serán sinceros. Con eso es que vas a construir tu coalición política. O tú tienes que ser capaz, tienes que demostrar el coraje para convocar a los que no necesariamente están de acuerdo contigo, pero coinciden en un plan del país. Eso es lo que tienes que plantear. Lo que pasa es que eso último. Yo lo dije clarito y lo voy a decir aquí. Me han llamado otra amiga, en la fila donde está los a la bola, yo no voy a estar. No voy a estar. Ese no es mi papel. Ok. Este, porque no, me han llamado, pero bueno, y tú sabes, no, no, yo no sé nada, ni me interesa saber. Yo en la fila de los a la bola no voy a estar. Porque es que no hay nada en Venezuela más falso y más, este, perverso que, que el adulador de oficio. O sea, en serio tú te vas a creer, digamos, el discurso de respaldo de, de, de los de la MUD. Bueno, está fregada, está fregada. Sí, y se lo, y se lo cree porque está inmersa en eso. Fíjate, tú dijiste un, un elemento que, que yo quisiera eh reflexionar sobre él. Para Corina debería buscar eh crear esa condición de, de relación y de representación en aquellos ciudadanos que eh ven la realidad y son afines a sus pensamientos. El problema es que esos venezolanos no creen en una, un juego electoral. Entonces, para empezar tú, si tú quieres establecer una relación con ellos, nunca debiste plantear una estupidez como la primaria. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, la masa electoral que tiene, si algo ha demostrado es que es irracional, y si mañana lo ponen a, a, a seguir a, a un candidato del chavismo disidente, lo va a seguir aunque antes lo haya combatido hasta el fin, hasta el final. O sea, ellos no tienen eh pensamiento crítico, ellos simplemente siguen en línea y se acopla. La lealtad de esa masa electoral es con el voto. No con el candidato. Es decir, mañana ponen a cualquier persona y hay que votar por ella. Esa persona se quema y entonces pasa como guayotos. Había gente que lo, que lo, que lo defiende, otros que lo atacan, pero en todo caso, y hay una, unos intermedios que dicen, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en todo caso, toda esa masa se activa cuando hay una elección. Esa es la masa irreflexiva, eso es la ceguera selectiva. Ellos son leales al proceso electoral, no al candidato, ni a las ideas, ni al programa. Tú puedes ir con un candidato que no tenga programa. ¿Qué, qué puede pasar? Que como tienen distintos niveles de conciencia, hay unos más militantes que otros, si el candidato no está bien, tú dices, bueno, no voy a votar por este candidato porque me da flojera, porque no tiene cualquier cosa, pero no es porque diga, no, es que a través de este mecanismo no hay posibilidad de salir. Eso no lo dice. Entonces, la, la lealtad es al proceso electoral. Si hay un candidato que le puede dar, este, vigor a ese, a esa, a esa, a ese proceso, aglutinará más gente. Por eso te, por eso decía antes cuando tú me preguntabas qué pasa si no la habilitan. Bueno, para mí sería un gran error del régimen que no lo hicieran porque no tendrían esa masa. Me acabas de recordar con estos programas, este, que son series antiguos, donde más o menos era la misma trama, Columbo, por ejemplo. Entonces, actor invitado. Exacto, exacto. Exacto. Entonces tú eres el actor invitado de una trama que tú no controlas, tienes el papel que tiene que, Columbo, va a ser Columbo, no va a cambiar, Columbo o cualquiera. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo, es así, es tremendo ejemplo, este, eso es así. O sea, ya la trama está, el actor, el protagonista está, están los actores secundarios y tú simplemente eres el actor invitado que a lo mejor si, si lo haces bien y tienes buena audiencia, a lo mejor hasta te invitan para un segundo programa. Pero, pero eres actor invitado, no, no, no eres parte de esa trama, no eres parte relevante de esa trama. Entonces, tenemos los mismos discursos, Víctor, que a mí me impresiona, los mismos discursos, que si una avalancha de gente, imagínate, imagínate si tenemos los mismos discursos que ahora es un programa, una parte de la campaña electoral, a lo mejor está empezando a hacerla con los seiscientos K, ¿no? Entonces, así será el mismo discurso, que eso es parte de la campaña electoral, una avalancha de gente que vaya y cuide los votos. Eso no es la misma cosa porque estás apostando a lo mismo. O sea, estás haciendo de más incurriendo en una falacia que es la falacia de la comparación indebida. Tú te estás viendo en el escenario de Argentina y esto no es Argentina. No. Ok, o sea, no. En Argentina, la señora Kirchner tuvo que pasar el mal trago de estar en el Senado, juramentar al presidente, por supuesto hizo su desplante, pero fue un desplante que la dejó hoy en ridículo porque la institución se impuso. Sí. Y la tradición institucional se impuso, mi ley es el presidente, y las fuerzas armadas respaldan el proceso democrático, lo que fuera. Esto no es así aquí. Ok, o sea, esto es un poquito más complicado, pero eso empieza por reconocer, de nuevo, por ser radical en la búsqueda y en el reconocimiento de la verdad, que es la realidad. Ok, entonces si tú, digamos, tratas de acomodar la realidad a tus propias conveniencias, deja de ver la realidad. Claro. Dejas de verla. Y sucede que la realidad aquí no pasa por los 600 mil K, pero tú puedes tener 700 millones de K. Ok, lo que pasa es que no hay una elección en la que se tenga la pretensión de respetar la voluntad del elector. No hay, no va a haber. No, ni una ni una institucionalidad que te la respalde, que es lo peor. Así es, así es. Porque tú puedes, tú puedes puedes tener, no, no puedes tener disposición, pero a lo mejor tienes una institucionalidad que te obliga a eso. Aquí no, aquí no hay institucionalidad que obliga a eso. Ahora, hay, hay un tela que cortar. Yo, yo creo también que esto se tiene que resolver en los próximos meses, porque bueno, tú tienes una campaña, ya enero se te fue. En el mejor de los casos te quedan 10, 11 meses. Bueno, 10 meses, porque siempre termino unos días. Y en ese sentido las campañas son brutales. O sea, tienes que aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Si esto fuese un país normal, ¿verdad? En donde existiese esa posibilidad, por supuesto, que tienes que salir desde ahorita. Tú, tú que eres consultor político, lo sabes mejor que yo. Tienes que salir ahorita porque tú tienes que meterte en el imaginario de la gente y construir un relato que, 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 que te enganche con la gente para que eso se transforme en votos después. Y a veces 10 meses, si tú, si tú no lo has empezado, a veces 10 meses después te arriba. El tema, claro, se nos complica sobre la base de las premisas que manejamos. Por eso es que yo decía en algún momento, ok, tú tienes un capital político, ¿cómo haces para resguardarlo y para hacerlo crecer? Y no, capital político no es necesariamente para ir a depositarlo en el casino electoral, sino para representar una idea. Pero eso será objeto de otro programa, mi querido Miguel, porque nos pasamos, pero de largo, pues, ¿no? Bueno, gracias. Hace rato. Y, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy, 21 de enero del año 2024, en el primer episodio de especiales de aquí se habla libertad, que sale precisamente los domingos a las siete de la noche, por eso es que es muy especial. Usted llega, este, apaga la luz, prende el televisor, o coloca el celular, se pone los audífonos y nos escucha, y después, este, reza sus oraciones y se dedica a dormir. Este, de eso se trata en los especiales de aquí se habla libertad. Gracias, Miguel. Les digo a todos, por favor, que se suscriban al, al, al canal de Mingo TV, y que le den like a estos programas, que nos manden el, el, sus opiniones, que lo reproduzcan en X y en Instagram, y bueno, que nos ayuden en esta, en este esfuerzo de mantener abierta una ventana de la disidencia, o del radicalismo, en el sentido que lo planteó Miguel, que lo planteó muy, pero muy bien. Muchísimas gracias a todos, y será en otra ocasión. Gracias, Miguel, por haber estado a Miguel Fontán. Ustedes saben dónde lo consiguen. Gracias a ti, Víctor, y gracias a, a los que nos escuchan. Si nos escuchan hoy, feliz domingo.